New electric trains are coming. Make your travel between San Francisco, San Mateo, and San Jose faster than ever. Go faster, go Caltrain. New electric trains are coming. 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 New lines are coming. habitantes. Y el callado, soñando un poco también. Es poco el tiempo que tengo, pero quisiera, ya que hemos llegado a esto, que tenemos un know-how. Nos hemos pasado varias horas y días y noches con abogados, que siempre son seres muy simpáticos. Simpáticos, especialmente. Bueno, habiendo hecho el camino legal, está la oportunidad abierta para a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son una persona muy respetada, el sector público y privado, especialmente. Ver el camino legal para, no solamente pensar en Lima, tenemos el mismo problema en ciudades como Huancayo, hay un problema, hasta Cerro de Pasco. Tenemos el mismo problema en Cusco, de Cusco a Urco, también es un caos y una informalidad tremenda y un daño ecológico tremendo por miles de autos no planificados. Que la solución es un tren, con el estándar de FCA, nivel 3, nivel máximo, que es lo que está corriendo. Que con aire acondicionado para Perú, para zonas que también en verano son muy calurosas, es una maravilla, es una maravilla. Es un cambiarle la vida, darle calidad de vida a la gente que menos tiene. Que para eso estamos en política. Pensando también en Juliaca Puno, es un tráfico infernal, se demora mucho tiempo. También hay línea de tren y lo puede hacer el Ministerio de Transportes también. Seguimos soñando Arequipa, cruzar la ciudad de Arequipa, también con un tren, un commuting service como es este, un tren corto, tren de cercanía. Pero es un win-win situation porque está cambiando la matriz de diésel de calidad, como es Estados Unidos, a eléctrico. Ya llegaremos también a eléctrico. Y en ese momento nos volveremos a reunir, si Dios quiere, para tener una segunda donación de lo que ya no, digamos, hay un cambio de matriz a hidrógeno verde, quién sabe. No, pero no sé. Estamos empezando el sueño. Y sí, los invito realmente para dentro de poco tiempo, tener ese convoy inicial de una sola vía de Chosica hasta el Callao. Dios lo quiera. Una sola vía. Y luego construimos una segunda vía para hacer el convoy de ida y vuelta de manera frecuente. Tener 20 locomotoras, y lo digo con la experiencia de 30 años en trenes, es un montón. Es un montón para Lima. Y tener 90 coches de calidad, con doble altura, aire acondicionado, es un montón. El costo de transporte es normal. Eso lo paga cualquier donatario. Cualquier persona que reciba una donación no va a tener la frescura de pedirse que le traigan, pues, que le paguen el flete, ¿no? Entonces quiero eso decirle a la prensa. La prensa es normal en cualquier contrato de donación que se pague por el transporte. Uno recibe puesto en San Francisco este material tractivo rodante y lo trae a Lima. Ahora, que hay un costo, porque hay partes para señalética. Hay todo un almacén de repuestos. También, digamos, hay también un costo de almacenamiento previo al embarque. Es un embarque grande, no es poco. Son casi 90 coches por barco. Son más de 20 locomotoras por barco. Eso no es fácil. Tiene un storage cost. Tiene un costo de almacenamiento. Eso suma una cantidad, pues, simbólica. No pasa los 6 millones de dólares. Aquí estamos hablando de costo a cabo. De un costo de oportunidad. Si la Municipalidad de Lima quisiera dar este servicio de calidad, nos tomaría con experiencia de ser trenero. Es decir, una experiencia previa a ser alcalde. Tomaría cuatro años mandarlo a hacer. Y ya no se harían de hacer inoxidable, como son estos trenes. Y no se harían, digamos, más que con una inversión de 800 millones de dólares. Lo cual es imposible para Lima. Entonces, yo le agradezco profundamente en el nombre de las personas que menos tienen. Este servicio social de calidad, con protección del ambiente y acortando brechas entre los que menos tienen. Viva Estados Unidos de América. Viva el Perú. Muchas gracias. Tengo un recuerdo para el presidente Biden que el señor Excelencia Antony Blinken, Secretario de Estado, se lo quiero confiar en sus manos, porque es una medalla de la ciudad de Lima. Es una llave de la ciudad de Lima. Es solamente para presidentes. Pero creo que en sus manos va a llegar directamente al presidente con el cariño que le tenemos en Perú. Se lo quiero hacer entrega. Bueno, y nuestro alcalde de Lima hace la entrega de la llave de la ciudad. En estos momentos le está haciendo la entrega respectiva. Y puede verse esto ya en imágenes. Lo menciona nuestro burgo maestre para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. y lo recibe Antony Blinken. También tenemos la medalla de Lima en su más alto grado para nuestro querido Secretario de Estado de los Estados Unidos. Esta es una donación, como digo, que alcanza a casi mil millones de dólares. que sumado a los 300 millones de la NASA son 1.300 millones de dólares en esta oportunidad en APEC. Gracias. Gracias. Es un gran honor. Gracias. A continuación habla la autoridad. Escuchamos. Buenos días. Es un gusto verlos a todos aquí hoy. Permítanme empezar diciendo ministro, alcalde, nuestra amiga de Caltrain, la señora Bouchard, embajadora, a todo el equipo comercial, a todos los amigos aquí presentes. Gracias por su liderazgo sobre este proyecto. Un proyecto que va a ser tanto para fortalecer los lazos entre Perú y los Estados Unidos. a todos les encanta el sonido del tren en la distancia. Un Paul Simon, uno de nuestros grandes poetas, escribió eso en una de sus canciones y eso es poderoso. Los trenes conectan comunidades, conectan a las personas, reducen las distancias. Y no son simplemente un símbolo, sino también la manifestación práctica de las posibilidades, las posibilidades que surgen cuando nos conectamos son parte de la mitología nacional de los Estados Unidos, nuestro extraordinario proyecto de construcción. Y estoy tan agradecido hoy de ser parte de este proyecto para ayudar a crear mayor conectividad aquí en Perú. Este es un día que nos entusiasma mucho nuestra alianza. Los Estados Unidos puede apoyar a la ciudad de Lima a medida que desarrolla esta nueva línea de pasajeros que va a conectar al centro de la ciudad con los suburbios del este. El sistema ferroviario de Caltrain contribuirá con más de 100 vagones y locomotoras de alta calidad. Y las empresas estadounidenses también brindarán el 50% de los insumos y servicios para este proyecto, desde el equipo de señalización, en las vías férreas, a la ingeniería y el diseño, el conocimiento de diseño. Cuando esto se termine, esto va a expandir el acceso a más de 150.000 pasajeros cada día, va a reducir el tránsito y la congestión, va a dar a más personas más opciones para llegar a donde quieren ir más rápido y con más eficiencia. Va a ayudar a los turistas a experimentar más de esta ciudad realmente extraordinaria. Y va a ayudar a los trabajadores a pasar más tiempo yendo al trabajo y volviendo del trabajo. Y como escucharon, los trenes también van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en alrededor de 20.000 toneladas métricas por año. Este es el equivalente de sacar de las calles a más de 4.000 automóviles. Esta colaboración procura afrontar los retos que tienen las ciudades del hemisferio. Una infraestructura envejecida, falta de transporte público asequible y eficiente, calles congestionadas, aumento de la contaminación. Juntos estamos haciendo avances aprovechando el dinamismo de nuestras dos sociedades. Este proyecto empezó con una visión, la visión de líderes del gobierno de la ciudad de Lima. Esto ha sido impulsado con la colaboración entre empresas estadounidenses y peruanas, incluida la Corporación de Desarrollo Ferroviario y el Ferrocarril Central Andino. Y esto ha avanzado gracias a las alianzas, alianzas que reunieron a funcionarios de todos los niveles de nuestros gobiernos. El Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el Ministerio Peruano de Transporte y Comunicaciones y otras entidades del gobierno peruano. La Oficina del Gobernador de California y sus Juntas de Gestión de la Calidad del Aire, las autoridades del transporte regional en ambos países, incluido CalTrain. Lo interesante es que si uno sacara a alguna de estas entidades de esta ecuación, el proyecto no se hubiera concretado. Todos fueron esenciales para llegar a este día. Y creo que este es un ejemplo poderoso de cómo los líderes municipales y nacionales están impulsando soluciones para algunos de los temas más acuciantes de hoy. Cuando estos funcionarios locales pueden compartir sus ideas los unos con los otros y cuando también reúnen a gobiernos nacionales, empresas, a sociedad civil y otros socios en sus esfuerzos, todos nos beneficiamos. Y yo estoy convencido de que no hay ningún problema que no podamos resolver juntos. Es por eso que el Departamento de Estado creó la Unidad de Diplomacia Subnacional en 2022 para impulsar más esfuerzos como estos. En los dos últimos años, gracias al trabajo de su equipo con la embajadora Hachikian y su equipo, hemos trabajado con más de 5.000 alcaldes, gobernadores y otros líderes para abordar los temas que importan a las comunidades a los que dan servicios. Hemos impulsado colaboración con funcionarios locales en la región, por ejemplo, en la lucha contra los opioides ilícitos, la lucha contra el cambio climático y el mejoramiento de la infraestructura. También tenemos nuevas alianzas como la que anunciamos este mes entre el puerto de Huonimi en California y el puerto de Paita aquí en Perú. Esta colaboración nos va a ayudar a aumentar nuestra relación comercial, impulsar el desarrollo económico en estas regiones y hacer que nuestras industrias de envíos y puertos sean más eficaces, seguras y sostenibles. En diciembre, la embajadora Hachikian también va a traer una delegación de alcaldes de Estados Unidos a Lima para que se reúnan con sus homólogos peruanos, para que puedan todos compartir mejores prácticas para generar confianza con los ciudadanos a los que dan servicio, brindando un servicio transparente y tratando otros temas también. Para nosotros, para todos nosotros, todas las iniciativas gubernamentales tienen que ver con las personas a las que damos servicios y que se van a beneficiar de estas iniciativas. Ahí debe estar nuestro enfoque. El enfoque debe ser cómo vamos a mejorar las vidas diarias de los ciudadanos con cada proyecto, cada alianza y cada conexión que entablamos entre los líderes de nuestros países en todos los niveles, todos vamos a poder tener un futuro más próspero y seguro para todas las personas que tenemos el privilegio de representar. Todos ustedes que hicieron que este día fuera una realidad, muchas gracias. Estamos tan agradecidas. Y no veo las horas de escuchar el silbato de ese tren. Muchas gracias. 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 Gracias.